Bueno, baby, nos gustaría que nos hablara ahora mismo cómo usted visualiza el panorama político de esta provincia de la Alta Gracia. Lo vemos en Apoya Cholistín también, candidato a senador. Saludos. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Bueno, el panorama político yo diría que está definido aquí en lo que es lo congresional y lo presidencial a nivel nacional. Eso está definido todo. O sea, seguimos con nuestro presidente Luis Abinader. Tenemos como senadora a Cholistín y realmente estamos identificados con el proyecto que lo quería Heriberto. Así es. Nosotros en esta contienda de mayo no íbamos a quedar sentados, dado que Heriberto decidió seguir en el juego político, unirse al partido TxC, dominicano por el cambio, que preside nuestro hermano y amigo Eduardo Estrella. Estamos apoyando esa causa y desde esa plataforma vamos a mandar a todos nuestros seguidores, a nuestra gente, a votar por los diferentes candidatos que vayamos a apoyar. ¿Vimos a Heriberto en estos días en un mano a mano caminando con Cholistín en algunos sectores de Higüey? Sí, para nadie es un secreto que el senador Heriberto es un hombre de palabra y un hombre con una coherencia fuera de serie. Lo que me obliga a seguir en el ruedo político es por el tipo de persona que es Heriberto. Y él siempre lo dijo, estando en la municipal, que en modestia parte de lo que estuviera pasando, su senador, su hermano y amigo iba a ser Cholistín y ha mantenido su palabra. Sí. ¿Cómo usted puede catalogar ese paso que dio Heriberto Santana días atrás de llegar a este partido dominicano por el cambio? ¿Qué busca Heriberto dando ese paso? Heriberto entiendo yo. O sea, son... Tú sabes que hay terrenos que uno no puede entrar porque son obviamente de Heriberto. Lo que yo entiendo es que Heriberto, de esa plataforma política, una plataforma que es muy de Luis, tiene más posibilidades para, como te digo, poder ayudar a su gente. Y, como te digo, yo estoy de acuerdo que muchas personas también van a dar el paso a partidos minoritarios, pero que a veces, siendo aliados al partido de gobierno, tienen más oportunidades de llegar a su gente que estando en el partido que encabeza el electorado, como diríamos. ¿Están pacientes ustedes de los seguidores de Heriberto que tienen ahora un mayor reto? ¿Y es sumar una gran cantidad de votos al PRM? Sí, nosotros estamos seguros y estamos preparados para eso, por eso estamos visitando. Creemos que el abanico ahora es más cómodo, porque los votos se estaban buscando, igual que ahora en una sola casilla, el don no era tan reconocido como lo es, y ahora es algo provincial. O sea, ya yo he estado visitando amigos en Bayaíbe, pero me he reunido con los caballitos y con alguna gente en Disibón, he estado en la otra banda, he estado en Verón, o sea, yo como Baby Palacio. ¿Cuáles son los 17.000 votos que sacaron ustedes en la elección de pasado? No, yo no te voy a decir cuándo vamos a sacar, yo no te voy a decir cuándo vamos a sacar. ¿Cómo están acechando? No importa, nosotros estamos preparados para un número, y nosotros vamos a sacar los votos necesarios. Lo que nos sigue el partido, no lo que nos sigue los políticos de aquí. ¿Cuándo se sacaron 17.000 votos? Casi 17.000 votos. ¿Hace repetir usted? Nosotros no sé, porque yo realmente no me gusta hablar cosas para después que me enseñen grabaciones, que tú dijiste esto, o sea, nosotros vamos a sacar los votos necesarios para mantener nuestra hegemonía en el ambiente popular altagraciano. Usted está diciendo que Heriberto va en el 2028, entonces. Nosotros vamos en el 28, porque ya Heriberto, como pasó aquí en el 16, enfrentó todos los poderes de la provincia y del municipio, y se inscribió en una casilla, y allá en ese riconcito solo, en el 16, por allá, que nadie conocía ni sabía decir el nombre, y ni a él, porque hay una cosa con Heriberto, que por lo menos sacaría tejada por decir, que es un compañero de ustedes, se tira el ruedo político y nada más es tirarse, porque ya ellos lo conocen. O sea, Heriberto no era conocido ni como empresario ni como político, porque sus empresas están en bávaro, no vamos a decir como empresarios aquí, como Isabel Castillo, que suenan en el oído de toda la gente, porque es caballita, ganadero y todo. O sea, y saca esos 17.000 votos. En el 28, nosotros vamos para la calle. O sea, no es que vamos para la calle, nosotros nos vamos a mantener... ¿No es el temporario de eso? No, vamos para la calle. ¿Por qué es que...? ¿Por qué es que...? No, porque cuando Cholistín apareció en el 16, nosotros sabíamos que íbamos para la calle en el 20, y fuimos a la calle. O sea, nosotros estamos en la calle. Y seguiremos en la calle. Y seguiremos en la calle, porque no. De la poca gente que aún viendo perdido un sentado electoral, al otro día, al otro día, él era quien le estaba dando fuerza a su gente, visitando los líderes de Bolivia, fue Heriberto. Y hoy por hoy no se ha parado de una reunión en diferentes sectores y con diferentes sectores de la vida cotidiana, del empresariado, de todos los rincones. Heriberto Santana, que es el líder incutible ahora mismo, que ha resurgido en la provincia de Altagracia. No hay otro líder. Hay gente que me puede decir a mí, y no, que esos eran unos votos, porque como me quería decir a alguien, que eran unos votos de Cholistín, me dicen uno de los días. Acuérdate de Champions. Acuérdate en el 16 y acuérdate en el 20. Hay una tasa de rechazo y hay una gente que andan detrás de alguien que los represente. Entonces, Heriberto tiene algo, un aura que llega, una persona que escucha, que contesta su celular a todas las horas de la noche, que está detrás de su gente, tiene demasiadas cosas en una sola persona para los que son los políticos, Altagracia, y para los que son los políticos dominicanos. Bien.